Cruzeiro 3 Alianza FC3 No, no es un multiverso, realmente esos equipos se batieron a goles Cruzeiro rápidamente se adelantó por 3 a 0 Pero sus errores fueron animando a Alianza que in extremis consiguió empatar de forma épica Suscribo cada palabra Un total desperdicio este Danubio 0 esportivo a Meliano 0 El resultado refleja a la perfección las limitaciones de estos equipos alérgicos al gol Un plomazo con letras mayúsculas Racing de Avellaneda, que en el duelo caliente del grupo no decepcionó Lo pasó por arriba a Bragantino y regaló una goleada para que su gente se ilusione Hubo varias, pero el que dio el mayor golpe a mi parecer fue Racing de Montevideo Que repite acá, con méritos pues no solo le ganó bien a Argentinos en la paternal Sino que lo goleó y lo hizo ver realmente mal Venimos de gozar una semana repleta de sorpresas y emociones en la Copa Sudamericana Las mismas que podemos tener jugando con nuestras competencias favoritas en OneXBet La casa de apuestas más confiable y con las cuotas más altas En esta oportunidad se los demostraré jugándomela en este partidazo de la Champions Barcelona contra PSG Para mí se van a batir a goles Por lo que diré que ambos equipos van a notar dos o más tantos Entonces he puesto unos 15 mil pesos colombianos O sea, casi que unos 4 dólares Y estos equipos cumplen con esta cuota goleadora Le podré estar ganando unos 53 mil pesos colombianos Lo que es como alrededor de unos 14 dolarucos Así de fácil es generar un dinerito extra con OneXBet Y recuerden que si son nuevos y utilizan nuestro código Palabra de Gol1X En su primer depósito podrán llevarse un bono de hasta 82 dólares Enlace como siempre se los dejamos en la descripción Y ahora vamos con el repaso de todo lo sucedido en esta fecha número 2 Que dejó estas posiciones en los grupos Donde ya vemos equipos que empiezan a encarrilar su clasificación Y otros que ya se están complicando además En esta pelea por sobrevivir en la Copa Pero apenas van dos jornadas Y todavía falta mucho por definirse Por lo que ahora vamos a repasar Todo lo que puede llegar a suceder en una fecha 3 Más que determinante Porque la alegría nos completa si no tenemos a la Sudamericana Y por eso que comienza en Palabra de Gol Delfín recibe la visita de un Inter en horas bajas El cetáceo logró rescatar un punto ante Belgrano Luego de un partido en el que arrancó siendo claro dominador Desbordando por los costados Y dándole mucho trabajo a los hadas en el arco de los cordobeses Pero en su mejor momento Una media vuelta de Franco Jara en el área Puso a los argentinos en ventaja Tanto que desesperó a los de Manta Que perdieron la claridad en su juego Pero sobre el final el Ordi hizo un homero Pues se sacó un golazo involuntario Para darle el empate a Delfín Inter por su parte Viene de hacer el ridículo en su casa Al no poder pasar del 0 a 0 Ante el dios Tomayapo Resultado que no se lo explica El antipoder Sino también la insólita incapacidad creativa Y resolutiva de los colorados Que ante las líneas juntas de los bolivianos Les costó llegar en la primera parte En la segunda Ya crearon más ocasiones claras A punta de centros Pero la mala fortuna Y algunas salvadas milagrosas Del portero Galindo Mantuvieron el increíble 0 a 0 final ¡Desonruda tu vaca! Así que veremos si Inter mejora la pegada Ante un Delfín Con buenas y malas Ninguno me da confianza Así que voy con el empate El Dean busca hacerse fuerte en casa Ante Defense and Justice for All El poderoso logró este cometido Al vencer a Lavallejo por 4 a 2 En un partido de contrastes Pues en el primer tiempo Pudo mostrar su pegada Sobre todo por las bandas De donde vino el gol inicial de Vázquez Y la jugada que terminaría En el penal que puso el 2 a 0 ¡Vaya! ¿A quién lo diría? ¡Eso fue muy fácil! Luego la cosa parecía liquidarse Con el tanto de Brian León Al inicio del segundo tiempo Pero el Dean se relajó en defensa Y permitió la reacción de Lavallejo Que rozó el empate Pero Mender García Marcó sobre el final Para alejar a los fantasmas De la pecheada Mientras que el halcón Perdió puntos en casa Luego de ser sorprendido Por un Always Ready Que no se escondió Y le jugó de 2 a 2 Sin embargo Luego de pasar Algunos apuros Apareció el gol de Lubita Que aprovechó un remate desviado De Tripicchio Para alontar el 1 a 0 Pero en medio de los altibajos Defensa no fue efectivo Y en cambio Un error en salida Le costó la igualdad final Ante los bolivianos La decepción La traición amigo Así que ambos equipos Llegan con dudas La irregularidad de los dos Me da mucha desconfianza Porque acá apuesto Por el empate Always Ready Recibe la visita De Universidad Paolo Guerrero El millonario sacó Un punto Ante Defensa y Justicia Luego de plantearle Un partido Donde le jugó De igual a igual Lo presionó La generó ocasiones E incluso Casi se va en ventaja Con un gol de Westley De Silva Pero el delantero Estaba ligeramente Adelantado Los de Fabio Torres Ni se amilanaron Cuando llegó el gol de Lubita Pues poco después Aprovecharon una mala salida De defensa para encontrar A Terrazas en el área Algo que el volante No desaprovechó Para poner La igualdad final Te ríes ¿Qué te pasa? Casi te gano Lavallejo En cambio Viene de mal en peor Luego de caer Ante el Dime en Colombia Partido donde los peruanos Dieron muchos espacios atrás Algo que aprovecharon Los paisas Para adelantarse Hasta por tres goles Antes de que llegara La reacción de los poetas En el segundo tiempo Que a punta de centros Complicaron al poderoso Y de ahí llegaron Los descuentos De Mena Y Vélez De penal Pero en otra desatención Atrás de los peruanos Llegó el 4-0 definitivo Maldito Siempre va un paso Adelante de mi Ay Así que jugando En el alto Y con un siempre listo En gran momento No dio razones Para no apostar Por un triunfo De los bolivianos Llegamos a uno De los mejores partidos Que puede tener Esta fase de grupos Fortaleza Ante Boca Hola Ayo Cumplió con las expectativas E hizo añicos A un penoso Nacional Potosí Que ni se puede decir Que se defendió Ya que siempre Otorgó espacios Y estos fueron Bien aprovechados Por el equipo De Boiboda Que fue letal Con ataques precisos Y fulminantes Por lo que los tantos De Hércules Pikachu Machuca Y Martín Lucero Por duplicado Configuraron El 5-0 final De este partido Esto ya no es divertido Es triste Mientras que Boca Tuvo más trabajo Del esperado Para derrotar A su hermano menor En la bombonera Al que sometió En la primera parte Pero luego La falta de acierto Y las grandes intervenciones De Núñez En el arco del triqui Dejaron el 0-0 Al descanso Diego Martínez Dio entrada A más titulares En el segundo tiempo Para generar Mayor peligro El cual vino Sobre todo A partir del juego ario Vía por donde Boca Finalmente logró Romper la resistencia De los visitantes Con un gran cabezazo De Anselmino Vaya que gran alivio Ahora los cienenses Tendrán una prueba mayor Ante Fortaleza Que en casa Es casi imparable Y ante esta inestabilidad De Boca Para mí acá Lo pueden ganar Los brasileños Un Metropolitano Recontra Necesitado Recibe en casa A Lanús El cuadro Esports Viene de sufrir Un nuevo traspié Ahora ante Cuyabá Que desde el inicio Apostó a quitarle la pelota A los venezolanos Y a complicarlos Con centros venenosos Que le costaron El primer gol De Deverson De Deverson A los tres minutos Y de hecho El VAR Lo salvó De sufrir Otro tanto Sin embargo De penal El delantero Ex Palmeiras Puso el 2 a 0 definitivo Luego al segundo tiempo Se vio una mejor cara Del Metro Que inquietó Con algunos desbordes Pero no pudo destrabar El cerrojo defensivo De Cuyabá Mientras que Lanús Sufrió más del esperado Para derrotar A Garcilaso Más allá de que Al principio Se acomodó Con la expulsión De Urruti Por parte de los peruanos Y el gol de cabeza De Peña Víafore Pero en una de las pocas De Garcilaso El Ustres de Cabeza Puso la igualdad En el marcador Una que Lanús Le costó quebrantar Hasta que Walter Bowe Aprovechó un rebote En el área Para poner el ajustado 2 a 1 A favor del granate Sustos Que dan gusto Y ahora tendrá que ir A Venezuela A visitar A un metropolitanos Que no da pie con bola Así que acá Mantengo la fe En los argentinos Nacional El poco honor Que le queda Espera ponerle Las cosas difíciles Al Bayern De Montevideo El cuadro de Bernay A duras penas Y se presentó En el Neo Química Arena Donde solo hubo Un equipo Ya que el tricolor Solo le apostó A aguantar En defensa Y cuando llegó El primer gol De Romero Al minuto 22 Las desconcentraciones Y los errores Nublaron A los paraguayos Que dieron demasiadas Concesiones atrás Y nunca supieron Cómo responder Por lo que la goleada De 4 a 0 Fue inevitable El caballo Del que nada Se esperaba Nada está haciendo Ni siquiera Ha salido De la reja Por su parte Racing Una vez más Le cerró la boca Con una gran presentación Ahora en la paternal Más allá De que en la primera Media hora Casi que no pudo salir De su campo Pero supo sufrir Y rompió el partido Cuando en una jugada Preparada Verón Lupi Sorprendió Con un remate Cuyo rebote En la defensa Descolocó Al arquero del bicho Para el 1 a 0 Luego la presión alta De Racing Terminó Por desesperar A los locales Que sufrieron Dos golazos Teledirigidos Que cerraron El batacazo De la escuelita Por 3 a 0 Te has vuelto Muy fuerte Así que me voy a subir Al tren del hype Cervecero Y ante el lamentable Nivel de nacional Para mí acá Logan Arrace Y ahora es momento De ver Cómo me fue Con las predicciones De esta nueva fecha De acción Con los partidos De la fecha 2 Donde acabé Con un balance De 9 aciertos Y 7 errores Bueno Algo mejor Pero todavía No me basta Para remontar En las cuentas generales Donde mi récord Sigue siendo negativo Pero bueno Vamos a ver Si me tienen fe O no Como ustedes Arrasen Pues ahora Vamos a repasar Las respuestas Que nos dejaron Frente a la pregunta Que hicimos En el video pasado Y la cual Tenía que ver Si para ustedes El conjunto de la academia Es uno de los favoritos A llevarse La sudamericana Danny Martínez Nos dice acá Nunca quedará Arrasen Como candidato Ni siquiera A una fecha De terminar El campeonato Ay si si Le vendrán Recuerdos de Vietnam Arrasen En ese sentido Nerodatos grande Le mando un gran saludo Y nos dice Por plantel Es candidato Pero adios Arrasen Nunca deja de ser Arrasen Vamos a ver Si da la vuelta A la historia En esta oportunidad Sebas nos dice Hablemos de candidato Cuando ya esté En fases finales Para mí Es buen equipo Alcanza para cuartos Pero de adelante No pongo mis manos En el fuego Bueno Una decisión sensata De tu parte Porque si Arrasen muchas veces Pinta como favorito Pero al final Ay dios Ese pechito Se pone muy frío Sant Akade nos dice En lo personal Creo que Arrasen Es el segundo máximo Candidato de esta copa Habrá que ver Quien viene de la Libertadores Aún así Si Arrasen Se queda afuera Antes de la semis Sería un papelón Bueno es que Tranquilamente por plantel Es uno que debe estar Si o si En el top 4 del torneo Ya veremos Tiene la chance De dar la vuelta a la historia Pero Ay ese historial Le juega muy en contra Elizabeth nos dice acá Maravilla Martínez Anda en buen nivel En la copa de la liga Si sigue en buena racha Puede ser Que lleguen lejos Si maravilla Que también ha sido importante En la sudamericana Dos goles Y dos asistencias Así que será clave Que el delantero Mantenga este nivel Si Arrasen Quiere llegar lejos En esta copa Búho Que creo que es un halcón Disfrazado nos dice Defensa y justicia Será el campeón De la sudamericana Guarden este comentario Una vez más Búho se reporta acá Así que bueno Te lo guardamos a ver Si cumples con esta premonición Y espectro nos dice Es muy pronto para declararlo Candidato apenas El torneo va comenzando Yo creo que a partir De la ficha 3 o 4 Se puede dar un veredicto Solo recuerden Lo sucedido en el 2022 Ahí sí Esa vez Cuando Arrasen quedó Fuera al final de la fase De grupos Eso permitió que bueno Fuera de equipa Y conociera pues al Gran Leónco Que terminó pasando En vez de Arrasen En aquella oportunidad Que alegría Que alegría Duelazo por D-Sports 12 Rayo Zuliano Contra Esportivo Ameliano Los de Maracaibo Vienen de ser masacrados Por 6 a 0 En Brasil Ante un paranaense Que no tuvo contemplaciones Al ver Las limitaciones del rayo Que ni apelando a defenderse Pudo resistir El aluvión ofensivo Que le propuso El Furacao Que desde que inauguró La faena Con el penal de Fernaninho No paró de atacar A la pobre defensa De los venezolanos Que en ataque Solo respondieron Con un eventual remate En el palo De Simon Ramírez Pero de resto Se limitaron A sufrir goles Nos cuesta Mucho creer Lo que está pasando La brutalidad Del suceso No sé si podrá resistir más Esportivo Ameliano Si tuvo más dignidad En Montevideo Pues al menos No perdió Y defendió mucho mejor Ante un Danubio Que careció de ideas Para romper la resistencia Del cuadro de la Bea Zulana Que tampoco Fe gran cosa en ataque Pero con algunos centros Y remates lejanos Le dio trabajo A Goy Cochea En el arco Del franjeado Pero un gol Y es pedirle mucho A este equipo Así que sabemos Que este partido Será un plomazo Pero así y todo Hay que admitir Que Ameliano Ha demostrado Un poco más Que este rayo Que no asusta a nadie Así que para mí Gana el Vélez Guaraní El dios Tomayapo Recibe a Belgrano Los de Tarija Vienen de sacar Un empate milagroso De su visita a Porto Alegre Algo no solo producto De su poder divino Sino también De su disciplina Y el orden defensivo El cual sobrevivió Al asedio De los brasileños Aunque también Fueron ayudados Por las escas ideas Y la pura definición De los atacantes colorados Sin embargo En algún punto Necesitaron del VAR Y de un inmenso Pedro Galindo En el arco Para dar el batacazo Y sacar el punto Del Veira Río Yo también estoy sorprendido Por el poder Que tengo ahora Mientras que Belgrano Tiene de perder dos puntos Ante Delfín Equipo Que lo sorprendió Con un planteo intenso Que buscó exigir A los hada En el arco pirata Pero este supo sostener A los argentinos Que fueron pacientes Hasta encontrar su oportunidad La cual llegó Cuando Franco Jara Sacó una volea En el área Para sorprender A los locales Con el 1 a 0 Col que bloqueó A los cetáceos Hasta que sobre el final En un gol tan random Como extraordinario El Ordi Puso el 1 a 1 Definitivo Ahora veremos Si Tomayapo Puede aguantar A un Belgrano Que viene de menos a más Yo lo dudo Así que apostaré Por el Pirata Duplo de equipos Que llegan en horas bajas En el grupo H Los Toros Rojos Sufrieron de principio a fin Su visita a Bellaneda Campo al que salieron Con un planteo suicida Ya que presionaron alto Y fueron un equipo corto Lo que le dio Mucho campo A los atacantes de Racing Para aprovechar Con balones al espacio Y castigar a Bragantino Con transiciones rápidas Como la de los goles De Salas Y Maravilla Martínez Que eliquiaron el pleito Pues luego Salvo alguna esporádica escapada De los de la lata energizante Estos se quedaron Sin respuestas Ante el 3 a 0 ¿Dónde está la injundia? Otro que la pasó mal Fue Esportivo Luqueño Que cayó en su visita A Coquimbo Equipo que lo sorprendió Con un planteo inicial Bastante ofensivo Y donde llegó El tanto de Chávez Que aprovechó los descuidos De una lenta defensa De la urea azul Ya valió Madres El cual le costó Salir del golpe Y solo se reportó arriba Con esporádicos remates De Benítez y Acosta Ya que el segundo tiempo De los paraguayos Fue un más discreto Y al final No pudieron responder El 1 a 0 definitivo Así que ante este pobre nivel Dudo que sumen Ante un Bragantino A los locales Que si acaso inquietaron Con algún ocasional Remate lejano Pero no mucho más que eso Todo lo contrario A Paranaense Que se dio un festín Ante un moribundo Rayo Zuliano Que solo fue A la arena de Abaixada A firmar planilla Ya que el furacao Fue un huracán de goles Y ocasiones La mayoría fabricadas Por la claridad De Fernandinho En el medio campo Que se encargó De romper el hielo Con un penal Luego a partir de ahí Viene el festival de goles Por cuenta De Esquivel Canovio Pablo Felipe Y Mastriani Que cerró el set Por 6 a 0 Para los locales Demasiado fácil Así que veremos Si el rubro negro Encuentra más posición En Uruguay Pero con este nivel De Danubio No espero mucho de ellos Así que para mí Gana Paranaense Duró los equipos Que vienen de triunfar En el grupo H Coquimbo United No decepcionó en casa Y aprovechó Una pálida presentación De Esportivo Luqueño Para llevarse un triunfo Por la mínima Una diferencia Que no tardó En llegar por cuenta De Andrés Chávez Que aprovechó Un centro rastrero De Ricardo Escobar Para poner el 1 a 0 Diferencia que Luqueño Intentó igualar Con algunos remates lejanos Que no fueron mayor problema Para Diego Sánchez En el arco de los chilenos Eso es todo Que se defendieron bien En la segunda mitad Para cerrar El triunfo La academia por su parte Viene de deleitarse Ante Bragantino Equipo el que sometió Desde el arranque Con la claridad Y la velocidad De sus atacantes Pues por medio De transiciones rápidas Llegaron los goles Tempraneros De Sosa Y Maravilla Martínez Lo que le permitió A Racing Administrar el partido Con comodidad Y al final Roger Martínez Aprovechó Otro penoso retroceso De los brasileños Para cerrar La goleada Cielos ¿Destruiste a ese sujeto Sin tocarlo? Así que duele interesante En Chile Coquimbo se las trae Pero me parece Que el talento de Racing Puede hacer la diferencia Así que para mí Acá Gana la academia Duelo de equipos Que vienen de dar la sorpresa En la fecha 2 Alianza FC Contra todo pronóstico Hasta con punto De su visita a Cruzeiro Algo no solo producto Del antipoder Sino también De la resiliencia De los colombianos Que se supieron reponer De un inicio fatal Donde se comieron Tres goles En 20 minutos Pero aprovecharon Los errores De los celestes Para volver al partido Primero Con un Emerson Batalla letal Que se mandó Un doblete Y en la última pelota Del partido El centro de Saldaña Encontró la cabeza De Figueroa Para poner el heroico 3 a 3 Lo logró señor La Chotoleí Por su parte Viene de sacar Un triunfo de oro En Chile Ante una calera Que no les puso Las cosas fáciles En el primer tiempo Donde fueron contenidos Por los locales Que tuvieron más volumen De juego Y crearon Las mejores ocasiones Sin embargo El bar Y la falta de acierto De los cementeros Ayudaron a los camaradas A conservar el cero Y al complemento En una aproximación aislada Ismael Díaz Pudo anotar el 1 a 0 Que dejó sin reacción A los chilenos Así que veremos Quien sigue En modo sorpresa Los dos tienen Altibajos importantes Así que me inclinaré Por el empate Argentinos Busca recomponer el camino Ante su vieja confiable Corinthians El bicho Viene de sufrir Una dura elección Ante la escuelita Luego de un partido Donde el equipo de Guede Fue el absoluto dominador En la primera media hora Donde sus desbordes Generaron todo tipo De ocasiones Entre ellas Un remate en el palo Y un gol anulado A Luciano Gondú Pero cuando la presión alta De Racing Hizo de las suyas El bicho cometió errores Atrás Que terminaron En la contundente Culeada Del cuadro cervecero Por 3 a 0 Corinthians en cambio Viene de ganar Con holgura Ante un impresentable Nacional de Paraguay Que solo pudo resistir Un poco más De 20 minutos Al asedio De los locales Liderados Por un Ángel Romero Pletónico Que le dio mucha claridad Al ataque del Timao Anotando dos tantos Y poniendo Una asistencia En la paliza Que al final Fue de 4 a 0 Eso fue muy fácil Así que veremos Cómo se da este duelo En la paternal El bicho dejó dudas Pero voy a creer En sus ganas De reivindicarse Ante un Timao Que juega esta copa Solo por compromiso Así que voy Con argentinos Esportivo trinidense Necesita reaccionar Y recibe A un más querido Nacional Potosí El triqui Viene a ser un digno papel En la bombonera Donde no le regaló Nada a Boca Y obligó al ceneise A emplearse al máximo Para conseguir El triunfo Todo a partir De un planteo defensivo Que logra aguantar Por más de 70 minutos El asedio De los argentinos Sin embargo Por arriba Estuvo la debilidad De los paraguayos Y el cabezazo De Anselmino Fue lo único Que logró vulnerar El arco de Núñez Aunque de contra Los dirigidos Por José Arrúa Dieron más de un susto El que sí fue un horror Fue Nacional Potosí En su visita a Fortaleza Pues su fútbol escaso Y endeble Sumado al hambre de gol De Leao Configuraron la goleada De los brasileños Que aprovecharon Los enormes espacios Y las desatenciones Que iaron los bolivianos Atrás Por lo que A punta de remates Lejanos Centros desbordes Y jugadas individuales Nacional Potosí Sufrió una auténtica paliza Que al final Fue de 5 a 0 Hay destinos Peores que la muerte Pero habrá que ver Si el River boliviano Tiene más dignidad En Paraguay Será un duelo de matados Pero voy a confiar En la garra De Trinidense Y en el dato Adoramos el balón Tenemos La noticia de la semana Que fue el anuncio Por parte de Conmebol De cuáles serán las sedes Para las dos próximas finales De la Copa Sudamericana Finalmente Asunción Albergará el partido Definitorio De la presente edición 2024 Mientras que la ciudad Boliviana De Santa Cruz De la Sierra Será la sede De la final En 2025 Recordemos que La capital paraguaya Ya fue hogar De la final De 2019 Mientras que Para Santa Cruz Será la primera vez Como anfitriona De un partido Definitorio A nivel continental En ambos casos Conmebol No especificó En qué estadios Se disputarán Estos partidos Pero en la final De este año Se especula Que pueda ser El Defensores del Chaco O la Nueva Oya Mientras que Para el 2025 Desde Bolivia Dan por hecho Que será El estadio Tahuichi Aguilera Por lo que acá La pregunta es Deportivo Garcilaso Vuelve a su fortín Y se las verá Con Cuya Bá Los peruanos Casi se llevan Un punto de oro De Argentina Tras proponerle Un partido rocoso A Lanús Que le costó Encontrar las grietas En el planteo De los peruanos Más allá De la expulsión De Urruti Y el gol inicial Del granate Que parecía Complicar las cosas Pero Garcilaso Esperó la oportunidad Y esta llegó Tras un tiro libre De Salazar Que le puso Una pelota de gol A Eurestes Que de cabeza Puso el 1 a 1 Pero luego En una de las pocas Desconcentraciones De Garcilaso Walter Bowe Le dio el triunfo A Lanús Mientras que Cuya Bá Tuvo una productiva Visita a Metropolitanos Equipo al que lastimó Mucho por arriba Y esto lo aprovechó De Iverson Para marcar El 1 a 0 Apenas a los 3 minutos Y luego Tras un penal de pavón Al propio De Iverson La cosa quedó En un 2 a 0 Que Cuya Bá Solo tuvo que cuidar En el segundo tiempo Para llevarse Los 3 puntos Veremos si pueden repetir Esto en Perú Donde Garcilaso Se hace fuerte Los 2 me dejan dudas Por lo que me la jugaré Por victoria De los peruanos Duelo de equipos Que buscan recuperar Su honor Unión La Calera No estuvo a la altura En casa Ante Universidad Católica Más allá de lograr Un buen primer tiempo Donde en la mano De la creatividad De César Pérez Crearon varias ocasiones Pero a los atacantes Caleranos Les faltó mayor acierto Para rubricar Su dominio En el marcador Sin embargo Al complemento La Chateoleí Salió con otra actitud Y el gol de Ismael Díaz Sepultó Los ánimos De La Calera Que perdió la claridad Y se dio 3 puntos De local Esto se va a poner feo Cruzeiro también Se llevó un baldao De agua fría Luego de lo que fue Su empate Ante Alianza EPC Algo que parecía Imposible de imaginar Luego del inicio furioso Del equipo Raposa Que en 20 minutos Lástimo por todos lados A los colombianos Con el remate letal De Romero Y los cabezazos De Ibaldo Y Pereira Que parecían inaugurar Una goleada histórica Pero la relajación Les costó caro Y una pérdida en salida Más un error De Rafael Cabral En el arco Y un flojo marcaje En la pelota final Le permitió a Alianza Conseguir un milagroso 3 a 3 Ustedes me dan asco Por lo que no se sabe Quien deja más dudas No espero mucho de los dos Así que iré Por el empate Y así llegamos Al final de este repaso Por todo lo que dejó La fecha 2 De la fase de grupos Y nuestras sensaciones De cara a una jornada Número 3 Que será vital Y empezará a marcar El camino De cada uno De los equipos Hasta acá ¿Qué clubes consideran Que han sido Las mayores sorpresas Del torneo? Los tenemos aquí abajo En los comentarios Y como siempre Recuerden que aquí Vivimos la Sudamericana Y vamos Por la gran conquista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!